Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio en Unlar TV como todos los jueves, agradeciendo especialmente a todo el equipo técnico, a Martín, a Paulín, a Antonella, a la gente de Unlar que hace posible que todos los jueves estemos en esta modalidad de la virtualidad y aprovechando para poder charlar, para poder conocernos en Unlar TV. Hoy con un invitado muy especial le doy la bienvenida a Pano Navaso que estaba difícil para clasificar recién Pano, no encontrábamos qué poníamos en el Zócalo, de todo lo que sos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Yo decía que en realidad debería decir Pano Navaso el que algunas veces también se llama ilusión, porque en realidad todo lo que hago entra también en la palabra ilusión, de las cosas que uno cree, que uno piensa, que uno siente, como un carril por donde va la vida de uno, digo, hablo de la mía. No, pero yo también pensaba en eso y pensaba porque después te lo quería preguntar porque vos decías también comunicador o comunicar y son palabras que a mí me gustan y quiero volver sobre eso en un ratito. Pero antes de arrancar con todo eso quiero preguntarte, contame en qué Rioja naciste, porque yo me ubico en la Rioja de los 80 de chico, recién charlábamos cuando uno era chico, pero fuera el micrófono. Pero contame cuál era tu Rioja, cómo era esa Rioja de vos chico, cómo fue, en qué época fue. Yo nací a fines de los 50, mis padres vinieron a vivir a la Rioja y bueno, pusieron, entre otras cosas, mi papá, que en la familia Navaso venimos de historia de soderos desde España, fabricantes de soda. Ellos vinieron de España, en Buenos Aires, en San Isidro, pusieron la primera sodería allá en el siglo XX, en el 1900 no sé cuánto. Y mi papá heredó de algún modo ese gusto por la soda, entonces puso una fábrica de soda en la Rioja. Y en la fábrica de soda estaba ahí al lado de la estanza, antes de llegar a venir a Rivadavia. Los azareli eran los vecinos de los Navaso y los Molina, la familia de Armando Molina, eran los otros vecinos y amigos de los Navasos. O sea, yo nací en el año 58, en esa Rioja, que era muy pequeña, y a una cuadra de la estación de trenes, cuando los trenes funcionaban. Y bueno, pero luego pasé a vivir con tíos, que fueron los que me criaron en realidad, y pasé a vivir al lado de la vía, al lado del primer puente que hoy no está, en la calle Carmelo Vivaldez, en ese primer trecho antes del puente, y en una familia donde el tío que me criaba era ferroviario. Entonces, tuve toda esa cosa que en ciertos, en ese tiempo, la familia ferroviaria era una familia que se sentía muy orgullosa de ser ferroviaria, ¿no? Y había todos esos códigos, digamos, de algún modo. Y mi tía, modista, de la que yo heredé ciertos dones, como por ejemplo, coser. Era la única persona en esa familia, desde muy niño yo, que la tía, en toda su sobriedad y espanto, permitía que use la máquina otra persona, la máquina Singer, que era su herramienta de trabajo. Yo le agradecía la vida, haber tenido esa oportunidad, porque luego me sirvió para vivir también, hacer ropa. O sea que todo sirve en la vida. ¿Y había una cosa artística en esa familia ferroviaria o nada? Había un gusto enorme por la música. Bueno, se heredó de mis padres, que por esas razones de la vida, yo quedo con mis tíos. Los tíos heredan el tocadisco, un tocadisco muy grande, con todos los discos que eran de mis padres. La música que escuchaba mi madre, a quien yo no conocí, porque murió. Entonces, yo muchos años después supe que esa herencia musical fue tan importante para mí, sin yo saber que era una herencia materna directamente, porque mi madre escuchaba música, lo que yo creía que era muy linda cuando era niño. La primera música clásica que escuché, la escuché creo a unos tres años, en ese tocadisco, que no sé cómo, no me preguntes, yo aprendí a manejar y ponía los discos. Entonces, desde escuchar eso a escuchar a Louis Armstrong, que después supe quién era Louis Armstrong, bueno, todas esas cosas que después supe que era una herencia, un legado que me había quedado. La música creo que fue el primer contacto profundo con algo desde el arte. Y la radio, la radio que en La Rioja especialmente había una sola que era LV14, una radio AM por cierto, no existía en las FM, era una radio que todo el mundo escuchaba. Además, la radio no había televisión, la televisión era una cosa que apareció mucho tiempo después, de forma popular, digamos. Era algo excepcional, extraordinario que alguien tuviese televisión o televisor en esos años. Y entonces también la radio para mí fue, fue aprender una cosa esto que tiene que ver con ilusión. Digo, poder creerme todas las cosas que la radio me decía, y yo lo creía. Y sobre todo el radioteatro, porque el radioteatro era algo muy popular y muy escuchado. Y el radioteatro a mí me transportaba a cosas increíbles. Yo realmente me creía esos mundos. Entonces creo que eso fueron las cosas más. ¿Y ahí qué soñaba hacer? O sea, si alguien le preguntaba a ese pano chiquitito qué quería hacer, cuál era la aspiración o cuál era el sueño. Yo quería hacer dos cosas, muy claramente. Dos cosas que no me permitieron ser por prejuicios. Las dos cosas me ocurrieron a los cinco años. Yo a los cinco años nadie sabe por qué yo sabía leer y escribir. Nadie lo sabe. Nunca en mi casa había cosas, había revistas, era lo que más había en la época. Mi abuelo nos había heredado una colección de villiquens de años, así en forma de colección, armados en como unos librotes así tremendos. Entonces nadie sabe cómo, pero yo sabía leer y escribir. Entonces, pero eso no. Y yo solo quería bailar clásico porque al lado de mi casa, cruzando el puente, vivía una familia que una de ellas, una de las chicas, que era más grande que yo, era adolescente ella, iba a bailar tango en la en la academia de Olga, no, de la señora Gai, que luego no me acuerdo cómo era el nombre, Laura Gai. Cuando Laura era muy jovencita, recién dando sus primeras clases. Y entonces a mí, como yo era un poco insoportable, me llevaba a la gente a hacer cosas. Entonces yo iba a ver clases. Imagínate, no había un solo varón en los riojas que estudiaba la música clásica. Entonces yo escuchaba esa música clásica que había. La radio también en algunos momentos se escuchaba música clásica y yo bailaba. Te imaginas, yo me convertía en lo que luego sería Nureyá, más o menos. Pero por supuesto que me dijeron que no. Bueno, y la otra cosa que me pasó en el mismo tiempo, quería aprender a estudiar, a tocar piano. Y también una familia, Hatuf, que vivía por la Carmelo Valdez un poco más adelante, una de ellas era profesora de piano y también era una de las casas que me albergaban en esta orfandad que yo tenía. Y entonces ella se ofreció a darme, sí, me ofreció a mis tíos que me daba clases de piano gratis. Y también mis tíos dijeron que no, porque ellos no usaban la palabra maricón, porque no se atrevían a decirlo, pero pensaban que esas cosas no eran para un chico que ya evidentemente se veía como un maricón. Entonces, de algún modo... ¿Tú tenías conciencia a los 5 o 6 años de las dos cosas, te quiero preguntar? ¿Tú conciencia de la autopercepción que tenías y si te dabas cuenta que la sociedad te rechazaba o que la familia no te dejaba pasar eso? Yo tenía una autopercepción que era distinto. No le podía poner nombre, porque los nombres te los ponen otros. En algún momento alguien te nombra por primera vez como algo. En esa etapa de la niña. Uno no sabe cómo nombrarse, Matías. Uno siente que yo, hablo de mí, siento que es distinto, que eso es distinto porque, bueno, por esto que no hay un chico que estudia música, ponerle danzas clases. Pero yo, uno a ese tiempo no relaciona eso con algo que tenga que ver con la sexualidad. Uno nos relaciona con la sensibilidad, me parece, ¿no? O lo que uno después le puede llamar sensibilidad. O cierto gusto hacia ciertas cosas. Bueno, eso es largo para hablar. Pero digo, me parece que la cosa más fuerte era que vos pudieras expresar como niño, en esos contextos bastante brutos, expresar lo que otros chicos posiblemente no expresaban, ¿no? Así con más libertad. Que le gustara disfrazarse, que le gustara actuar, que le gustara bailar para la gente, que lo hacía bien, que esta cosa, ¿no? Y eso se reprimía muchísimo. Porque era un signo de debilidad, de algún modo. ¿Viste? Y por otro lado, esta cosa que la escuela nunca me costaba. Entonces, no había por dónde... Entonces... Pero fíjate lo que... En la escuela, la escuela San Martín, la que está frente al Parque Sarmiento, a la Plaza Sarmiento, o a Facundo Quiroga, como no sabían qué hacer conmigo, la directora que me conocía, que era vecina de mis tíos, que sabía mi historia y todo lo demás, entonces yo era el encargado de... Mirá qué progresista que era la escuela, porque no sabía qué hacer con el chico este. Me hacían... Yo, todos los recreos, había un lugar que estaba un tocadisco puesto, esos de antes que se levantaba la tapa así, y yo ponía música en el recreo del Ejo de la San Martín. ¿Cómo? Pero eso te gustaba, digamos. Por lo menos lo pasabas bien, era lo que te gustaba. Sí, porque con las chicas no encajaba, con los chicos no encajaba, digamos. No me gustaba jugar la pelota, nunca me gustó. En la secundaria me llevé todos los años educación física, digamos. Toda esa cosa nunca... Era horrible para mí, era un sufrimiento. Entonces encajaba con estas cosas. Pero además era tartamudo, que eso fue lo que luego supe que tenía que ver ya con esta otra cosa de la diferencia a la que vos apuntabas en la pregunta. Yo era muy tartamudo, tartamudo a punto de sufrir mucho por la tartamudez. Y en los únicos momentos donde mi tartamudez desaparecía, era en los actos escolares, donde actuaba y bailaba y hacía todas las cosas que hacía. Y ahí no aparecía mi tartamudez. Entonces yo solita empecé a pensar en eso de la tartamudez. Y a los 12 años pensé que tenía que ver con eso que era maricón. ¿Entendés? Gracias. Ese fue tu razonamiento. Y entonces, después con los años supe que muchos maricones a esa edad de mi época éramos tartamudos, aunque tartamudos. Bueno, pero fíjate con las cosas de la vida. Pero eso yo lo sabía en ese momento. Entonces, finalmente, a los 13 años, dejé de tartamudez. Y, a ver, ¿todo tu recorrido de la adolescencia también tuvo un componente de represión social? Quiero decir, sentiste en algún momento que yo la Rioja de hoy la vivía distinto, pero nunca en esa etapa vos sentiste que aflojó. No, absolutamente. Además, no te olvides que yo en la adolescencia la viví en los últimos años previos a la dictadura y la dictadura. Entonces, a mí me salvó una cosa. A mí me salvó Angeleli, debo decir. Así de algún modo. Digo, en ese contexto social y cultural. Y todo lo que pueda representar el nombre Angeleli. Quiero que se entienda, porque hay mucha otra gente que estaba alrededor de esto y de la cual yo aprendí muchísimo. Y también donde encontré un refugio a mi forma diferente de ser, de algún modo. ¿Me entendés? En ese espacio en el que me tocó manejarme, en la iglesia de Angeleli, yo, siendo muy jovencito, adolescente, yo me sentí protegido de algún modo, ¿no? En cierto, sin verbalizar primero y luego verbalizar. Pero me parece que estuve como contenido en algún lugar, pero muy lleno de culpas también, ¿no? Porque si bien en ese espacio me sentía en un refugio, pero estaba mal visto. Entonces, era criticado, era... Bueno, yo un día, una vez lo conté a las chicas de ULAR, o no sé qué programa de ustedes, yo hacía las hostias, ¿no? Fabricaba las hostias, las hostias que se dan en la mesa. Ese era mi trabajo por el cual me pagaban. Yo tenía 14 años, 15 años, 16 años. Hacía miles de hostias por día, imagínense, para toda la provincia, para Vinchina, para todos lados. Todas las fiestas patronales eran 2.000 hostias, papatquías, 10 grandes, que eran los pedidos de la época. No sé ahora. Bueno. Entonces, el lugar donde estaba la cocina, donde yo hacía las hostias, era el paso, era un pasillo que comunicaba la catedral con el obispado, que en ese momento el obispado era inmediatamente pegado. La vida del obispo y todos vivían ahí, ¿no? Como viven ahora en otra casa. Y la cosa entonces era el paso obligado de todos. Y de Angelelli, por supuesto. Y a Angelelli le gustaba comer los restos de las hostias, porque luego que hace esa plancha, se cortan y quedan restos, ¿viste? De esa masa sin gusto. Y a él le encantaba comer los restos y se venía y tomaba unos mates a la siesta, cuando se levantaba de la siesta. Y yo un día le dije que yo, bueno, no sé. Si vos si me preguntás cuáles son las palabras que usé, la verdad que no sabía qué decirte, porque ya las he pasado por un tamiz también, ¿no? Pero lo que yo le dije es que, bueno, que yo estaba en esa dualidad, ¿no? De sentirme culpable porque no podía hacer lo que era y que, sin embargo, yo sentía que no podía hacer otra cosa que eso, ¿no? Era mío. Porque no es que yo sentía que no debía hacer eso. Yo sentía que no debía hacer otra cosa que eso. Pero que al mismo tiempo convivir con esa carga, ¿no? Entonces él me escuchó, bueno, no sé cómo le dije esto que te estoy diciendo ahora, ¿no? Él era una persona que escuchaba mucho y era muy amoroso a la hora de hablar. Y él me concentró de una manera que yo nunca olvidé. Él me dijo, mira, si alguien alguna vez te pide cuentas de algo... Él me hablaba de esto, de todas estas cosas que a uno le han hecho creer que es el espacio, pues vos tenés que pasar para ver para qué lado te vas, ¿no? Esa historia. El juicio final, claro. Entonces, sí. Entonces, dijo, si amaste, amaste, me dijo. Usó esa palabra. Amaste el amor, ¿no? Y no necesito ser más explícito que eso para mí, ¿sabes? Y él también me parece que no necesito serlo también, digamos, usar más retórica para decir algunas cosas. Y me dio un abrazo muy amoroso, eso grandote, porque era grandote que daba. Y ahí yo también se me corrió un poco el eje, ¿no? Empecé a mirarme ya de otra manera. No es que no me miraba, pero entré a mirarme con un poco más de piedad, si se puede usar esa palabra, en ese contexto religioso, ¿no? No es una palabra que me guste, pero era como más piadoso hacia mí mismo. Después lo mandé a la mierda y reniego. No, no de Ageleli. No, no, por favor, no. Absolutamente, porque si hay algo que me ha marcado en mi vida hasta el día de hoy es esa experiencia. Y haber conocido a ese hombre. Y haber convivido de la manera cotidiana con la que he convivido con él. Y esto es una marca imborrable para mí y que tiene que ver con todas las cosas que elegí hacer en la vida. Eso aprendí con él y nunca lo olvidé. ¿Y cuándo, a ver, porque en algún punto, me imagino, llega un obispo, un obispo tenía una serie de representaciones, además los obispos que había tenido en La Rioja antes tenían un perfil muy conservador. ¿Cuándo te diste cuenta que este era distinto? ¿O recordás qué provocó o por qué terminaste ahí? Porque vos también no terminaste ahí por nada. No, sí, lo recuerdo perfectamente. Pero fue previo a esa experiencia de yo ir a trabajar ahí. Y fue cuando, primero porque tengo, yo soy, como te dije, era muy inquieto. Vivía a cinco cuadras de la plaza, 25 de mayo. O sea que era un lugar cotidiano para mí. Era muy próximo. Y además porque era muy culillo esta palabra que se usaba en mi infancia. Y que estaba siempre metido con tobrete había. Cuando fue la masacre de Trelew, Angeleli organizó una misa en la que yo estuve y yo era pendejo. Y se armó todo el quilombo que es la primera vez que se tiraron gases. Que los riojanos conocimos lo que eran los gases lacrimógenos. Nunca se había tirado eso en los riojanos, ¿entendés? Entonces, bueno, y después, el cordobazo. El cordobazo también fue celebrado aquí de una manera por Angeleli. Y yo todas esas cosas las vivía desde esa infancia inquieta y culida que tenía. Y luego mi experiencia ya con las monjas de la Asunción, que son las de la parroquia de Fátima, que están ahí en Carmelo de Valé, donde estaba Hilda Aguirre de Soria hoy. Pero nosotros nos conocimos con la beba ahí siendo adolescentes, ¿no? Participando para darles la referencia del barrio, ¿no? Y luego yo ya voy a la catedral, que empiezo a hacer este trabajo, y me integro a la vida de la catedral. Y a donde estaba Angeleli. Pero, bueno, eso. Le voy a pedir a Martín la primera foto, pero antes, a ver. Paulina dice que es divina la anécdota que contaste. Que sos una gran persona, un gran generador de cosas bellas. Liz Roch dice que le encanta escucharte. Y yo le voy a pedir a Martín que nos muestre la primera foto que elegiste a las 10 y 21 en Unlar TV, 22, 21. Y que vos nos digas a ver por qué la elegiste. ¿Dónde es? ¿Qué es? Ah, mira, esa es una. Eso estábamos previo al estreno de la obra Almas, de Griselda Gámbaro. Que hicimos con Victoria Cárdenas y Emilia Nieto Valdés. Entonces, la fotografía y el arte está Emilia Carrión y Natacha Avellaneda. Y esta es la sesión de fotos que hicimos para todo lo que fue la previa, digamos, del estreno. Todo lo que se iba mostrando en redes. Fotos que luego fueron las de los afiches y los flyers. Porque siempre en el pasillo de teatro hemos trabajado mucho en la cuestión de la estética, ¿no? Y siempre se ha convocado alguien que nos tira una onda desde su mirada. Esto para enriquecer siempre, ¿no? Cuando más miradas hay, es mucho más rico todo lo que uno puede lograr que el otro vea, ¿no? Entonces, esta es la sesión de fotos. Y ese espejo es, creo que vos lo viste, Matías, vos viste esa obra, ¿me parece? Sí, 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 yo lo vi, Matías. Ese espejo era protagonista en la obra. Ella juega mucho el personaje de Victoria. Y también me gusta mucho esa foto porque el teatro es eso también para mí, ¿no? Ese reflejo como el espejo de la vida. Porque aunque uno elija obras que aparentemente no tengan nada que ver con uno, siempre hay algo que tiene que ver, ¿no? No sé, le podés poner muchos nombres. No es casual que uno elige una cosa o elige otra para hacer una propuesta estética, ¿no? El teatro es un refugio. Ha sido un refugio para mí desde la infancia. Yo a los nueve años gané un concurso para hacer un personaje en radio y teatro en el B14. Tengo una cosa, bueno, y Edgardo Bordillo, que vivíamos en el mismo barrio y que me marcó fundamentalmente, ¿no? Yo amé el teatro desde muy niño, viéndolo a Edgardo y después viendo todo lo que se abrió a partir de Edgardo, ¿no? Esto es importante decirlo porque... ¿Esa fue la...? ¿Cómo? Perdón, perdón, pano. ¿Esa fue la primera obra que viste? La primera obra que vi, así como es de muy niño, tenía algo que ver con el Día de la Tradición. Yo tendría cinco años, me parece. Una representación que se hizo en el actual Parque Sarmiento, en el que era Parque Sarmiento, perdón, siempre lo confundo. Es una confusión que tenemos todos los riojanos, no soy solamente yo. Está bueno, las confusiones porque nos hacen pensar. Ahí había una cosa que era muy linda, una glorieta muy linda, llena de flores y demás. Y ahí hicieron una representación con bailes y con actuación, ¿no? Así que recreando como un fogón, como... Ese fue el primer contacto porque eso era teatro, aunque era parte de un cuadro, como se llamaban. Pero tenía actuación porque había personajes, hablaban, había diálogos. Y a mí me encantaba. Y yo al segundo año ya estuve participando de eso en la escuela, ¿no? Ya me elegían para hacer un personaje. Personaje con texto, ¿no? Esos puntos de la escuela, pero que te hacen actuar, digamos. Marcados por una maestra que te enseña a declamar. Bueno, todas esas cosas, todos esos vicios que son lindos, que son parte de ese mundo de la infancia, ¿no? Y después con Edgardo como actor, viendo las primeras obras que se hicieron en La Rioja de lo que fue la Comedia de la Provincia. Yo de niño me iba desde Carmelo B. Valdés y Gobernador Gordillo hasta el Teatro Provincial a ver las obras. Era mucho irse caminando en esa época, ¿me entiendes? Además, con ocho años, nueve años, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo me enteraba? No sé, ahora que lo creo. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, Edgardo era parte, era amigo de mis primos. Entonces, todas las fiestas familiares que había, donde se bailaba mucho, porque yo aprendí a bailar en mi familia también. O sí, en la vida familiar, digamos. Digamos, Edgardo era parte de esas fiestas y él siempre decía que él me enseñó a bailar el twist a mí. Y yo creo que debe ser cierto, pero yo no me acuerdo. Y dirigir una obra, porque es un mundo que no conozco. Entonces, ¿cuál es el rol del director? ¿Qué es lo que el director tiene que hacer? Cuando vos tenés, bueno, contabas recién una obra en particular, pero tenés un grupo de actrices, un grupo de actores, ¿cuál es el rol que tenés que cumplir? ¿Qué tenés que hacer? Y sobre todo mirar, mirar mucho, pero mirar con todas las experiencias que uno tiene en el mirar, porque ahí aparece todo lo que viste en tu vida, aparece toda esa información que uno va guardando y que no sabe que la tiene tan guardada y tan presente de algún modo. Yo creo que sobre todo mirar y después también, pero esto es personal, me parece que cada uno entabla un modo de comunicarse con los actores, con las actrices. Y es la confianza, ¿sabes? Que yo siento siempre con los actores, las actrices, que estoy aprendiendo de ese... Y el espacio de libertad, y como una contención también, porque a veces la mirada permite contener ciertas cosas que le pasan a los actores en ciertos momentos, con ciertos personajes, ese es el trabajo de uno, ¿no? Poder ayudar a encontrar de qué modo encauzar toda esa energía para que esté en pos de eso que se quiere mostrar, ¿no? O de eso que se quiere contar, porque en el teatro vos contás también. No solamente mostrás, contás. Entonces, me parece que eso es fundamentalmente el rol. Y por otro lado también, es un espacio muy creativo, porque permite conectarse con muchas formas del arte. La música, lo visual, toda esta cosa que aportan las otras artes, ¿no? Bueno, la palabra de por sí está puesta en la obra, y luego la dramaturgia como una esencia fundamental, ¿no? ¿Y el actor? ¿Hay un actor en vos también? Sí, claro. Yo creo que siempre me lo he negado, sí, claro. Pero siempre me ha resultado más cómodo jugar este rol, ¿no? Es, en realidad, siempre he actuado de algún modo. Yo leo públicamente cosas, hago eso. Sigo haciendo los puntos de la escuela más preparados, digamos, ¿no? En distintas ocasiones. Pero no ese compromiso teatral que implica una propuesta, ¿no? Una propuesta que tiene, bueno, una propuesta. Entonces, ahora de grande, sí, lo estoy haciendo. El personaje Ilusión Navazo nació un poco ahí. Y, bueno, se hizo una experiencia. En cuanto se pueda hacer post-pandemia, lo voy a hacer en público. Y la verdad es que cuando lo hice, que fue un approach, fue solamente un 40% del espectáculo pensado, resultó bien. Y aprendí cosas, ¿no? Viste en esa cosa que vos lo mostrás, ahí te empezás a dar cuenta de, bueno, de estas cosas que tiene el teatro en pos de que la cosa mejore, ¿no? Y estoy esperando que esto pase para poder mostrar ese espectáculo. Porque creo que va a ser el espíritu del café con ser, ¿no? Un poco el espíritu del café con ser. Y un poco también el espíritu del cabaret alemán de los años 20. Donde el cabaret era el espacio político, ¿no? El espacio de la disidencia. De la disidencia, ¿no? Donde cabían todas las disidencias. Y yo siempre busco las disidencias, ¿no? El lugar de las disidencias. Le voy a pedir a Martín la segunda foto. A ver, te leo. Te manda saludos Diana Guzmán, que le gusta mucho la entrevista. Diana recuerda la revista de humor político El Champion, Independiente. Le dedicó el número 20 al Cordobazo. Juan Gabriel Funes dice En la Casa Arte. Grosso Pano dice Santiago Vega. Abrazo grande. Maestro, te dice Juan Gabriel Funes. Grosso dice Lado de la Fuente. Alejandra dice Vamos, panito de mi corazón. De Río Cuarto te queremos y te abrazamos muy fuerte. Bueno, ahí están todos los que te van mostrando afecto. Yo le pido a Martín la segunda foto. A ver qué le hiciste a las 22.30. A ver. Y contame qué es. Esto es Berlín. Yo viví unos años en Berlín del Muro. En Berlín Occidental. Y fue el approach para... Que sería la primera marcha que yo participé, digamos. Ya en Europa. Y Berlín hacía muchos años que tenía la marcha de lo que nosotros conocemos en Argentina era como Marcha del Orgullo. Pero que ellos... Esto se hace en julio. Se hace... O fines de junio. En el verano. En el verano europeo. Y Berlín, que estaba con el muro todavía, se había convertido en la capital de esta gran marcha. Venían de todas partes de Europa a participar de la marcha. Entonces, fue los preparativos... No, yo me monté en ese personaje para ir a la marcha. Y era una experiencia muy graciosa porque los zapatos que ves, yo estaba en pareja con Sven, con un varón. Y mi suegra, Lisa, me mandó el vestido, me mandó los zapatos esos divinos que ves ahí, que eran justo en mi número, porque una alemana grandota, la propiamente una alemana. Y así que tuve... Es un vestido divino. Es un vestido que yo sentí luego no haber traído. Bueno, y el tocado está hecho con esponjas de vac, de cocina, y esas cepas amarillas con unos tules. Que era Sven, mi compañero, un artista muy creativo, produjo eso. Y, bueno, fuimos con otro amigo español, que él se transmitió también. Fuimos y acompañamos con amigos a la marcha. Y en el barrio donde estábamos, en Neuköll, al lado de Kreuzberg, las calles aún son adoquinadas. Cuando nosotros salimos del departamento para ir al metro, para tomar el metro, para ir al lugar de la concentración, cuando giramos en la esquina, a la mitad del cuadro había como 20 skinheads, juntadas las cadenas. Y nosotros, cuando vimos los skinheads, imagínate cómo pegábamos la vuelta. Y se escuchaban los tacos en los adoquines, está sonando, sonando los tacos. Los skinheads ni se enteraron de nosotros. Nunca nos vieron, nunca nos vieron. Pero nosotros nos comimos, claro, nos mataban los tíos. Así que fuimos por otra calle a tomar el metro, para ir finalmente a la marcha. Y luego ese personaje... No, no, termina, termina, contame, contame. Ese personaje era también un poco la Isa Minelli, del cabaret, porque esa película a mí me marcó muchísimo. Y yo, imagínate, cuando llegué a vivir a Berlín, fui a conocer todos los lugares donde se filmó la película. Imagínate, entonces, tú debajo del puente donde ellos gritan y griten. Bueno, todas estas cosas, yo lula, pero que tenía que ver con... Porque esa película, para muchos gays de la época, nos significó un flash, ¿no? Bueno, fíjate que ahora estoy buscando llevar esa estética de algún modo, no la estética, pero esa esencia de ese cabaret, a esto que quiero hacer como propuesta teatral. Eso te quería preguntar, ¿cómo terminaste en Berlín? ¿Cómo aparece Berlín en tu vida? Y me enamoré, porque yo siempre me voy cuando me enamoro. Yo soy ilusión navazo, no es casual que el otro personaje se llame ilusión. No, sí, fue una experiencia hermosa, porque me permitió... Primero, me fui muy enamorado de Sven, vivimos una historia de amor muy apasionada y muy fuerte, y me permitió vivir los últimos años del muro, en esa ciudad que representaba la vanguardia. Yo me encontré en un lugar que nunca había pensado, digamos, y viviendo esa parte de mi historia. Y creo que fue un flash, y eso me marcó también definitivamente, porque yo en Berlín comencé mi militancia pública y política en relación a la diversidad, no a la disidencia. Entonces, eso me enseñó muchísimo esa experiencia. Yo ya no fui el mismo después de eso, ¿entendés? Yo ya me había ido abonado, porque no era inocente de nada. Pero ahí como que germinaron algunas cosas, ¿no? Y por eso cuando volví a la Argentina, vine ya con esa impronta tan política, ¿no? Y tan visible, ya me visibilicé públicamente con una decisión política, y empecé a hablar de cosas que no se hablaban públicamente. Y, bueno, eso. Pero Berlín fue fundamental. ¿Te diste cuenta cuando llegaste que había una cuestión de libertad distinta en vos? O sea, dijiste, ¿acá me está pasando otra cosa? ¿En cuanto a cómo se realiza? La actitud de mi cuerpo cambió, Matías. Yo me di cuenta que caminaba distinto. Yo también ahora camino distinto a cómo caminaba en mis veinte y pico de años. Había una cierta joroba en mi andar, ¿entendés? Había esa. Porque nosotros, los putos, cargamos en la espalda, digo, de un modo metafórico y de un modo simbólico, pero real también, la mochila de todas las burlas, de todas las risas, porque siempre son en la espalda, ¿no? Y también de los golpes, porque hemos recibido muchos de nosotros golpes públicos por ser públicamente lo que somos. Entonces, eso estaba puesto en mi corporalidad totalmente. Yo me di cuenta que cambié mi modo de moverme, mi modo de... Sí, de muchas cosas. Sí, sí, sí. Yo tengo... Acá va mi prejuicio. Yo tengo la sensación de que hoy hay más libertad. Que tengo esa sensación de que esa libertad existe. ¿Lo sentís en algún punto... No sé si la palabra es revancha, pero ¿lo sentís como una alegría? ¿Lo sentís como en algún momento o no? ¿Todavía te parece que falta tanto que no? Mirá, las dos cosas pasan, Matías, porque son tiempos de cambios y de cambios profundos, y los cambios culturales son procesos. No te olvides que nosotros tuvimos la mordaza durante siglos. La mordaza nos la empezamos a quitar, algunos en los 70, muy pocos en los 60, post-dictadura en más de una. Ahí empezamos, sí, a quitarle las mordazas. Pero durante siglos, esas mordazas nos estuvo llevando hacia atrás, ¿no? Y lo hablo en todos los campos, aún en el refugio de los artistas. Porque vos fijate, Federico García Lorca, toda esa pasión y toda esa cosa que él ponía, y que era tan de ese mundo, y que lo matan también por eso, pero lo ponía siempre en historias que tenían que ver con... Vos hoy podés entender que estaba hablando de otra cosa, pero había que disfrazarlo, ¿no? Hoy los escritores pueden decirlo. Mirá la Camila, un hombre que se me viene ahora porque todo el mundo habla de su premio merecidísimo, Camila Sosa Villada, o del Juan Solá, por ejemplo. Estas voces nuevas que están poniendo las voces por siglos acalladas, ¿no? Entonces, son procesos, me parece. Son momentos. Pero sí siento que hemos avanzado en algunas cosas. Pero también siento que tenemos que trabajar y mucho para ya no solamente contar nuestra historia, porque nuestra historia ya está, ya la hemos vivido, sino de ver cómo le damos una vuelta a la historia. Que eso que fue crueldad, hoy se llame ternura. Que eso que era compasión, hoy sea pasión, no compasión. Y que eso que era el odio, hoy sea un modo desde el amor poder mirar y hablar desde algunas cosas. Eso es lo que creo que es lo que tenemos que trabajar y muy profundamente para de una vez por todas eliminar ciertas etiquetas que aún nos siguen poniendo límites a nuestros sentires, a nuestros pensares, a nuestros deseos más profundos que se convierten en mierda si no salen. Y esa mierda luego la vemos multiplicada en tantas formas, en tantas formas, de todo lo que no se pudo porque no se dejó hacer, no porque no se quiso. Quiero decir, me parece, y no solamente nos pasa a los putos, a las trabas, a las tortas, nos pasa a todos los que no encontramos en nuestro espacio de sensibilidad en un mundo hostil que sigue siendo hostil frente a la diferencia. La que no entiende, cuando no se entiende se marca como una diferencia hostil, desde el lugar hostil. Y yo no quiero hablar más de hostilidad, quiero hablar de abonos, quiero hablar de simientes entre nosotros, porque si no pero igual estoy contento de muchas cosas. Mirá, hoy yo puedo contar estas historias y las puedo contar desde el lugar donde las cuento. Yo antes me hubiera acostado algún precio seguro, bueno, me ha costado alguno, pero digamos, es distinto, ¿no? Y que los chicos hoy públicamente digan soy lo que soy o siento cero lo que creo que siento que soy, qué sé yo. Pero bueno, aquí estamos. En eso los veo a los adolescentes, los veo tan mucho más libres y eso ilusiona. Totalmente. Pero se anduvo, eso es un andar. No, no, no es gratuito, es un andar y es una construcción. Nunca hay que perder de vista que aunque no nos hayamos puesto de acuerdo todos, hemos estado construyendo, muy a pesar nuestro. ¿No? Por eso hoy podemos encontrar ciertos espacios débiles, frágiles, todavía, sí, sí, seguramente son débiles, son frágiles, son endebles, pero son espacios que están, que se los puede fortalecer, que se los puede fortificar, que se los puede defender y seguir, ¿no? Eh, me quedaría hablando mucho de eso, pero te manda muchos besos. Diana dice que anécdota por Dios la de Berlín, lo que debe haber sido ese Berlín que vos viviste, dice. Así que bueno, le voy a pedir a Martín la tercera foto, pero antes de eso quiero que me cuentes, porque fuimos como saltando en el tiempo, contame, ¿cómo apareciste en lo que fue el trabajo de la comisión en La Rioja y el regreso a la democracia y cómo lo viviste? ¿Qué era esa Rioja del 83, 84, 85? Bueno, yo siempre estuve muy, por todo esto de Angelen y todo lo demás, lo que hoy decimos derechos humanos, a mí me tuvo desde los 16 años, 17 años, no, 17 años fue el golpe, yo a los 18 años ya comencé a viajar con cosas que llevaba a Buenos Aires, a las primeras denuncias que se llevaban, acompañé a doña Juana Minoé en algunos viajes, a la mamá del Tuco, coincidimos, bueno, después yo me fui a vivir a Córdoba, esa otra etapa, yo estudié con los puros claretianos, estudié filosofía en esa dictadura de esos años, hasta el año 79 que fui a vivir a Chilecito. ¿Qué me preguntaste en relación a eso? Ah, sí, los derechos humanos, no, no, sí, quiero eso, entonces en Córdoba estuve mucho contacto cuando vine a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acompañé a familiares porque estaba ligado con toda la experiencia de los reyes y todo lo demás y bueno, fue un lugar del que nunca salí, nunca salí, luego, cuando yo volví de Chilecito, todavía en dictadura, en reencuentro con alguna gente que habíamos trabajado con Angelelli como Blanca Alén, la Morita, el reencuentro, bueno, con otra gente que habíamos con Ricardo Mercado Luna y con todo lo demás, con Carlos Tullián, se pensó y se creó una delegación provincial de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, yo era muy jovencito y pasé a ser el secretario de la APDH, con toda esa gente maravillosa y ahí nacieron las madres, imagínate, ahí nacieron las madres, primero fueron a la APDH y dentro de la APDH se creó la Asociación de las Madres, bueno, y que está hasta hoy, ¿no? Hay también el grupo de apoyo, todas estas cosas y luego, cuando vino, cuando el fin del 83 asume el gobierno de Carlos Menem que volvía a ser gobernador de la Rioja, el primer cosa política que decide o que toma un decreto fue la creación de la Comisión Provincial de Derecho Humano que iba a investigar todo lo que había pasado en la dictadura en la Rioja. Cumplió la libertad de trabajo y tenía un año para investigar y elaborar un documento y se ponía a disposición de la nueva comisión todos los archivos que habían sido de lo que era la CIDE Provincial, ¿no? La inteligencia Provincial que estaba en los sótanos de la Casa de Gobierno ahí funcionaba, coordinación y enlaces se llamó. Toda esa documentación que eran miles y miles de infamias contra todos los riojanos quedó en manos de la comisión para trabajar. Entonces, por nuestros antecedentes la comisión se formó con gente que veníamos del palo de la PDH y yo fui a ser secretario de actuación. Es decir, soy junto a Alfredo Olivera las dos personas que hemos tomado los testigos con máquina de escribir que era la usanza porque no existían otros modos. Y eso fue tremendo. Yo te iba a preguntar ¿cómo procesaste? Bueno, yo era muy joven. ¿Cómo procesaste la vida? Bueno, fue muy duro. Era muy joven además, ¿entendés? Porque si vos me pensás hoy con todo mi andar algo ha pasado en mí, pero esto que ha pasado tiene que ver con eso también, fundamentalmente, ¿no? Entonces, porque hoy por suerte los juicios de lesa humanidad tienen equipos de psicólogos que acompañan a las víctimas y que están allí presentes. Nosotros teníamos que volver con toda esa carga a nuestras casas, ¿no? Y al día siguiente volver y seguir con el testimonio si no se había terminado o escuchar uno nuevo. Además de eso, viajar, porque yo viajé por toda la provincia de Mateas. Esa comisión viajó, viajamos hasta en helicóptero a Sierra de los Quinteros en dos oportunidades, porque en esos tiempos no había un camino para llegar a Sierra de los Quinteros. Fíjate el grado de valor que tenía para el gobierno que no... Bueno, estaba Delford Brizuela, padre, como ministro de gobierno, que fue la pata fundamental de esta historia. Y bueno, y eso fue un trabajo arduo, único, un antes y un después y trabajar con gente tan increíblemente valiosa como la que trabajó en esa comisión y el aprendizaje que eso significó. Porque hoy hubo una sola mujer en la comisión que es la Morita Anem y vos fíjate, es el único informe porque en la Argentina se hicieron muchas comisiones, no solamente en la Conadet, sino en muchas provincias como en La Rioja. Y en ninguna hay la visión de género que ya la Morita le dio en aquel momento. Y que eso fue fundamental a la hora de los juicios contra los delitos de lesa humanidad que se hicieron en La Rioja. Es decir, eso es de un valor incalculable el trabajo que se hizo. Fue muy arduo, pero yo estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de haber hecho ese trabajo. Aunque fue duro, fue... durante mucho tiempo cargué ciertas cosas, ¿no? No solo yo, ¿no? yo estoy hablando desde mí porque, bueno, es el lugar que estoy hablando ahora, pero nos pasó a todos, ¿no? Y bueno, pero creo que hay que seguir trabajando en los espacios de memoria, indudablemente. ¿Y eras consciente de lo histórico que era lo que estabas haciendo? O sea, ¿en ese momento vos te dabas cuenta que dentro de un par de décadas ibas a seguir hablando de eso? ¿Que iba a ser algo tan significativo? ¿O no? ¿O era la vorágine del día a día y nada, me subo a un helicóptero y me voy? No, yo tenía conciencia de lo que estaba haciendo, pero la tenía porque había gente en la comisión que la tenía, como Carlos Tulian, Domingo Carlos Tulian. Él tenía, él sabía lo que estaba haciendo y él era como el guía en ciertas cosas hacia donde iba la comisión, como Jorge Mercado Luna, ¿no? Digo, y como Cacho, bueno, cada uno, quiero decir, pero, pero esta dimensión, porque vos fijate, no es casual, el principio del libro, del informe, es una mirada sobre el miedo, así empieza el informe de la comisión de los 18 humanos. Y fijate hacia dónde fue esta historia. Por eso creo que hubo una conciencia que seguramente se fue construyendo ahí, Matías, esta conciencia de lo que vos decís, que estábamos haciendo algo que para algo iba a ser bien. Creo que fue, yo no sé si al principio yo tuve esa conciencia, pero que la terminé teniendo, sin duda, sin duda. Algo me pasa que en cada tema me quedaría dos horas, pero me van a retar las productoras, pero bueno, a ver, ya pido la tercera foto. Amo ese pano, transformar todo ternura, afectividad, amor, dice Diana, Alicia Coromina dice interesante entrevista, pano tenés mucho para contar, orgullosa de ser una chica navazo, dice Jimena a ver a Saró, que te admira y te quiere infinito. La bajamos mucho, Jimena. Le mando un beso grande que yo también aprovecho. Vamos a pedirle a Martín la tercera foto, la última, y contame por qué la elegiste y aprovecho para hablar de ese tema también, a las 22.49. Bueno, esa foto es de cuando se estaba debatiendo la ley, la primera vez, no esta segunda, que finalmente salió en negativo, y yo acompaño esta lucha por muchas razones, digamos, porque pienso, estoy convencido, pero también porque es una cuestión ideológica y porque no le tengo tanto miedo a todo ese cuco que nos quieren meter en relación a la vida, a la no vida, yo a esta altura ya aprendí ciertas cosas y sé que yo no tengo por qué meterme con el cuerpo del otro, de la otra, del otro, si hay algo que aprendí en esta vida, es que no tengo ningún derecho a meterme con la decisión del otro, ninguno, para ninguno de sus actos, aún para el de la muerte, si lo eligen, no tengo ningún derecho, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a tener yo derecho en decir, voy a defender algo que es indefendible en contra de los derechos de las personas que tienen ganas de hacerlo por el asesinato o por lo que fuese? Además, saquemos ese mito de que ahora que son sangrientos y qué sé yo, los abortos son por pastillas, ya ni siquiera el gasto de la salud pública que se hablaba antes que iban a ser millonarios, ni siquiera ese gasto existe, no le tengan miedo a la libertad de las cosas. Y si tu corazón, tu fe, tu parecer, tu ideología, tu mirada ante la vida te dice que vos no servís para eso, no lo hagas, nadie te va a decir que lo hagas, pero no por eso no permitas que el otro, la otra, no pueda hacerlo si tiene necesidad o si tiene deseo de no tener un hijo. porque también hablemos del deseo, que es lo que más tenemos que ir, que es lo que cada uno quiere para sí, para su vida, porque siempre tanta prohibición sobre nuestros cuerpos, sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los cuerpos de los varones trans, sobre los cuerpos de las personas que eligen con su corporalidad marcar una diferencia, porque siempre los cuerpos, los desaparecidos, los cuerpos, Eva Perón, el cuerpo escondido, toda esa cosa con los cuerpos, con los cuerpos, los NN, toda esa cosa tremenda que tenemos darle al cuerpo, entonces castigar a la mujer porque decide sobre su cuerpo, se la castiga por eso, se la manda a que se muera en un lugar de mierda, con elementos de mierda, ahí sí, andá y morite, total yo que tengo plata lo puedo pagar y me lo pago, eso es una crueldad grandísima, que derecho tenemos a ser crueles con los demás y sobre todo con las mujeres, o con cualquiera porque la crueldad contra cualquiera es una mierda, me parece. Y en esto del deseo, la paternidad, ¿qué fue un deseo? Sí, para mí fue siempre un deseo, mis parejas homosexuales, que en esos años era muy poco probable que eso ocurriera porque no había leyes que te reconocieran, imagínate mucho menos que te reconocieran la posibilidad de paternidades, pero cuando apareció la oportunidad en mi vida desde el amor elegí ser padre y te aseguro que es maravilloso para mí, sobre todo eso que, esa construcción que tuve que hacer de mí para ser padre, porque yo tuve que construirme como padre, aprender muchas cosas, y además en un ámbito de exposición para los míos, porque la paternidad a mí no me metió dentro del closet de nuevo, dentro del armario, yo nunca volví al armario y esa paternidad significó una exposición para los míos también, ¿no? y por suerte las cosas no han salido tan mal, porque Jerónimo es un hijo adorable y él ha crecido en esta diversidad. En esta mesa en donde estamos, donde está la computadora y estoy hablando con vos, nació la primera marcha travesti de hace 17 años en La Rioja, con Pulula y con dos compañeros travestis del barrio Islas Malvinas. y Jerónimo andaba correteando por aquí, imagínate, ¿no? Entonces, con esta imagen quiero decirte que también esta elección de paternidad y maternidad que hemos tenido con Adriana, la mamá de Jerónimo, para emprender esta elección de vida que tuvimos, porque sabíamos que eso implicaba algunos costos y elegimos y hoy yo me siento muy orgulloso de Jerónimo. Él me enseñó a mí a ser más libre. Es que, tengo que cerrar porque tengo que cerrar, pero en algún punto donde arrancamos hablando de aquella historia del barrio y de los ferroviarios y la falta de libertad, te tomaste venganza en el sentido que tuviste una vida donde le pusiste mucha actitud para ser libre y has logrado, has sido libre pero porque lo buscaste me parece también, porque lo luchaste mucho. Sí, claro, no es gratuito esto. Yo durante mucho tiempo sentí, durante mucho tiempo, sentí que estaba en La Rioja, porque yo me he ido mucho de La Rioja, he ido, he vuelto, pero siempre he vuelto a este lugar y durante mucho tiempo he sentido que todavía debía rendir examen frente a algunas cosas y eso me ha dolido en algún momento porque yo sabía que no tenía que ver con mi capacidad, sino tenía que ver con mi decisión de ser libre a la hora de hablar de ciertas cosas, ¿entendés? Y de no tener empacho en eso. Y durante mucho tiempo primero fui el puto y luego fui el buen comunicador, si es que era bueno mirado así o el buen dirección, ¿entendés? Esas cosas que tienen que ver con lo mío, que es también parte de mi vida porque en mí no está escindido lo profesional de mi vida en lo humano, todo lo contrario, mi trabajo en el afuera tiene que ver con ese reflejo interno de lo que soy, por eso elegí la comunicación y no otra cosa. Entonces digo, esa cosa tiene un, bueno, y para mí tiene un valor y cuando se habla del orgullo, yo estoy orgulloso de no tener más vergüenza desde hace un momento. El orgullo tiene que ver con eso, ya lo decía Carlos Cabre el gran maestro. El orgullo tiene que ver con no sentir más vergüenza de ser lo que soy y soy esto. Sí, además soy puto, pero además, si tenés ganas de ponerlo, pues no hace falta que lo pongas, no lo pongas en primer lugar, en todo caso ponerlo al último y ahí vamos a ser mucho más felices todos, me parece. Bueno, te mando muchos saludos Victoria Cárdenas, hermosas reflexiones, palabras, caminos, impresionante la capacidad de ver, ser comprometido con la historia, maravilloso, tenés que tener un escenario con tu nombre, dice, y no te rías, dice Victoria Cárdenas de lo que propone, abrazo. Bueno, Analia Yoma dice que también que te admira, Gaki dice que lindo vivir la vida intensamente como usted lo vivió, así que bueno. Bueno, Pano, yo te agradezco enormemente, me extendí, pero la verdad que la pasé muy bien, espero que la gente del otro lado también, gracias por tu tiempo y muchísimas, muchísimas gracias y gracias me parece por marcar un poco el camino para muchos de nosotros de la libertad, creo que por ahí va y la verdad que por lo menos en mi caso siempre estoy muy agradecido de otros que abrieron camino para que después uno pueda transitar más tranquilo ciertos recorridos, así que muchísimas, muchísimas gracias. Yo te agradezco a vos y a la invitación y también hablar con vos Matías porque es cambiarnos el lugar de lo que algunas veces hemos hablado, ¿no? Que tiene que ir más con las propuestas que uno hace de su trabajo, aquí fue abrir el corazón y ha sido un gusto abrirlo con alguien que está escuchando como lo haces, con esa mirada, con ese respeto profundo que lo he sentido muy claramente, así que te doy las gracias y que me den la oportunidad de contar estas cosas porque a alguien le puede servir para pensarse un poco, ¿no? En realidad los relatos solo sirven para eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pano, muchas gracias, Martín, muchas gracias, Antonella, muchas gracias, Paulina, a la gente de Ozunlar y nosotros nos reencontramos el próximo jueves y por favor para que podamos ver a Pano en la obra de teatro distancia, barbijo para que esto pase lo más rápido posible, así que cuidarse mucho. Abrazo grande y gracias. Gracias. Pano en la obra de teatro Gracias.